Puedo estar bien, sintiendo como crecer, puedo estar bien, agradecido de la serenidad Que vivo hoy, puedo estar bien, porque su amor es siempre fiel, puedo estar bien, puedo estar bien Puedo estar bien, la vida me da otra oportunidad, puedo estar bien, decido construir en vez de derruir Mi casa, mi papel, mi voz y esta melodía, puedo estar bien, aligera la marcha, ya no cargo con la mancha Hago libertad de mi condena, sigo pidiendo piedad y líbrame de penas Dame coraje y fortaleza pa' continuar El viaje es duro y no sé lo que esperar, y ahora vivir es lo que merece la pena Puedo estar bien, de mí depende cada decisión, cada sí y cada no Puedo estar bien, y compartir contigo la ilusión, y compartir contigo otra canción Gracias por ver el video Gracias por ver el video